No me atrevo a decir los nombres de los contratos ni de las compañías, eso hasta que terminemos todos los elementos de evaluaciones técnicas y se declare la comercialización de esas áreas, los anunciaremos. ¿Qué tuvo que pasar? Que realmente la agencia, digamos, tomar el papel que le corresponde. Nosotros somos socios en los contratos. Cuando hay éxito exploratorio, la agencia gana porque es parte y socia de este contrato. El país gana porque tiene los recursos necesarios para garantizar, como le digo, el suministro de estos energéticos y lo que tuvo que pasar es acelerar nuestros procesos, sentarnos con las compañías, acortar los tiempos en las decisiones del ANH y por eso estamos esperando que antes de terminar el año se incorporen nuevos recursos ya a lo disponible que tenemos en materia de gas.